Mira Señor, mira mi copa Mira Señor, que está vacía Mira Señor, mira mi copa Mira Señor, que está vacía Ya la la, ya la la Ya la la, de la guapita Llénala, llénala Llénala del agua de tu vida Mira Señor, mira mi copa Mira Señor, mira mi copa Mira Señor, mira mi copa Mira Señor, que está vacía Mira Señor, mira mi copa Mira Señor, que está vacía Llénala, llénala Llénala del agua de la vida Llénala, llénala Llénala, llénala Llénala del agua de la vida Llénala, llénala Llénala del agua de la vida ya 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 de la va de la vida